Veo que sí estás muy enamorado de Letizia, ¿no? Sí. La verdad es que yo nada más quiero su felicidad y eso va a ser a tu lado, nada más, la verdad. Gracias, Fernando. Fernando. Hoy es la reinauguración del restaurante, en Sabor de la Vida. Sería un gran honor para mí que Fernando Mendióla sea el padrino de Sabor de la Vida. ¿Aceptas? Sí, necesito un avión a suiza para mañana mismo. Sí, un boleto, sí, sí, para mañana mismo. Sí, sí, lo que pasa es que me van a depositar muchísimo dinero a mi cuenta y me urge retirarlo. No, 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 es un solo boleto. Obvio, en primera clase. Sí, sí, a ver, déjeme apuntar. Ay, 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 ¿está usted bien? Bueno, permítame, ¿eh? Ay, ¿sí? Ajá. Entonces, mañana me presento en el aeropuerto y con esta clave me dan mi avión. Bueno, sí, mi boleto, mi boleto, ay, ya, perdón. Sí, 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 voy a pagar con tarjeta, ¿eh? Sí, está a nombre de mi esposo Tomás Mora. Ajá, aquí está. ¿Número? Leti, mi amor, ¿qué te pasa? Vas a ver, vas a ver. A ver. Leti, quiero saber qué piensas hacer. Voy a compartir con mi mamita algunas de las cosas que aprendí sobre mí misma, papacito. ¿Qué cosas? Unas cositas, es cosa de mujeres, papi. Salte tantito, ahorita, 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 ahorita. Cuéntame. Pues, mamacita, no se trata exactamente de platicar. No, tú espérate y verás, te tengo una sorpresa. ¿Qué es eso? Vas a dejar de ser cejijunta y bigotona. ¿Yo? Ya de una vez, ya, por favor. ¡Es que me voy a emocionar! ¿Ya? ¡No! Está bien, qué carácter, ¿eh? Está bien, está bien. Ok, bueno, este, este, una, dos, tres. Bueno, bueno, en este momento doy por reinaugurado, ¿verdad? El sabor de la vida. Por reinaugurado. Que le auguro muchísimo, muchísimo éxito. Y, y... Mucho éxito. Sobre todo al restaurante y también, por supuesto, a, al chef, que es un gran chef de Aldo. Ya sé, no me cortes la inspiración. Al chef Aldo Mensahín, que es un gran chef, de verdad, es, es genial. Y, y el sabor de la vida, no es un nombre tan cursi, ¿eh? Está bonito el nombre. Sí, está bonito el nombre. Ahora sí. Que muchas felicidades. Vamos a olvidar. Brindemos y, bueno, pues, este... ¡Por el sabor de la vida! ¡Salud! 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 Bienvenidos, bienvenidos a... ¡Salud! 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 Ya, papacito, ya acabamos. ¡Cierra los ojos! ¡No! Si no los cierras, no baja mi mamá. Está bien. Ya los cerré. A ver, ven. Yo, yo voy a ver que no hagas trampa. ¡Mamí! ¡Mamí, ya puedes bajar! ¡Ven, mamita! A ver, ven. Ven, 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 hombre. Apúrate. Ya, a ver. Ya puedes ver, papacito. Pero... ¿Ya ves, Leti? Te dije que tu papá se iba a enojar. ¿No te gustó? Yo lo sabía. No me equivoqué. ¿Con qué eras, mujer? Me casé... ...con la mujer... ...más bonita que existe. Ay, el amor. Julieta. ¿Aceptas ir conmigo... ...a una segunda luna de miel? ¿Pero y la niña? Ay, mamá, yo ya estoy grande. Hace mucho dejó de ser niña. Ahora, Julieta... ...Leti es una mujer... ...hecha y derecha. Ay, papi. Mami, es la oportunidad que estabas esperando... ...para ir a conocer Acapulco. ¿Ya no te acuerdas? Ay, sí. Sí, es cierto. ¿Y cuándo nos vamos, Erasmo? Cuando quieras. Vamos a organizar el viaje. Solo me falta Aldo para ser feliz. Feliz de verdad. ¡Urgen! A quien contarle de mis triunfos... ...porque mañana me voy a Suiza... ...y voy a ser rica, rica... ...y además... ...líbere. Ya no necesito de nadie. De nadie. Ay, voy a llevar lo indispensable... ...porque en cuanto tenga el dinero... ...me compro todo nuevo. Ay, 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 ay. ¡Chiquita! ¡Ya llegué! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que... Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cómo te fue? ¿Con qué? Con el médico. ¿Qué te dijo? Ah, nada. Nada, nada. ¿Y eso? Pues misas, ¿sí? ¿Maleta? Ah, la... ...la maleta. Ah, sí, claro. Es que... ...tengo que salir de viaje. Chiquita, ¿pero por qué? Ay, Tommy, ¿por mi tratamiento? No entiendo. Ay, Tommy, es que mi doctor... ...se fue a vivir a Culiacán... ...hasta allá, hasta Sinaloa. Y tengo que ir a verlo. Ay, chiquita, eso es absurdo. Mejor buscamos otro doctor y ya. No, Tommy. Este es el bueno. Es el mejor. De todas maneras, yo voy y regreso. No te preocupes. Sí. ¿Cuándo te vas? Mañana en la tarde. ¡Yo te acompaño! No. Tengo mucho trabajo. Estoy preparando el balance para la junta de comité. Es que... Ay, chiquita. Te voy a extrañar. Ay, Tommy. Ay, qué tierno eres, Tommy. ¡Ay, pobre! Se va a quedar sin un millón de dólares y ya nunca va a volver a verme. ¡Tommy! ¿Tommy? ¿Quieres que hoy... ¿Dormamos juntos? ¿Dormí? Sí, sí, chiquita. ¿Me lo dices en serio? Quédate contigo, Tommy. ¿Sí? Chiquita. Mejor no. ¿Pero por qué? Porque queremos tener un bebé, ¿te acuerdas? No podemos echar a perder el tratamiento como la vez pasada. Chiquita, yo te amo. Y voy a seguir sacrificándome por nuestra familia. Aunque... ¡Ay, Tomás! ¡Ay! Hasta mañana, chiquita. Hasta mañana, Tomás. Solo pienso en la felicidad de Leti y yo... Yo no me importo. Pero... Pero me siento tan perdido. Es que me niego a aceptar que usted y yo, Leti, pues jamás vamos a escribir juntos nuestra historia de amor en este diario. Y... Pues fue... Fue muy tonto aquel día que... Que la dejé libre para que... Usted definiera sus sentimientos. Para que averiguara si amaba a Aldo. O me amaba a mí. Yo... Yo... Yo hubiera jurado que íbamos a... A terminar juntos usted y yo, pero fue... Fue todo lo contrario. Usted ama de verdad a Aldo y... Y Leti... Yo creo que él se merece su amor. Mira, mira, yo lo único que quiero es que... Es que Leti sea feliz. Y la verdad es que yo nada más quiero su felicidad y eso va a ser a tu lado, nada más, la verdad. Todavía no está dicha la última palabra. Maña Leti, Maña Leti, disculpa señorita. Ah, caray, yo creo que... Me equivoqué de oficina, ¿verdad? Claro, Fernando, no se equivocó. Yo soy...